No, no, no estoy haciendo nada, eso estamos viendo, eso no vamos a subir, no deben de tratar así esta gente Es que no deben de hacer eso con la ciudadanía, oye, no, 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 es que no deben de hacer eso señor, no, 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 no señor Es un medio, es un medio, es un medio, es un medio, para subirlo, eso no se hace señores ¡No, no estoy interferiendo, señor! ¡Eso no lo deben de hacer con la gente trabajadora, chingado! ¡No lo deben de hacer con la gente trabajadora, chingado! ¡No lo deben de hacer con la gente trabajadora, chingada! ¡Venga, no lo deben de hacer con la gente trabajadora! ¡Rentírate, retírate, por favor! ¡Venga, abajo! ¡Venga, abajo! Gente humilde que sale a buscar su trabajo para su familia Y ustedes no los dejan carajo No, estoy retirado señor No mames, el negocio es de arena Si, eso no se vale Tanto cabrón que necesita estar en la cárcel Que necesitan agarrar ¿Chingao? ¡Suscríbete! ¡Hole madre nuestra autoridad chingao! ¡No se sienten inseguros con ustedes chingao! ¡Ya está! ¡Ey! 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 Y esto lo vamos a subir, ya subí cada 0 qué bonito se ven así en parvada qué bonito